Música Gracias diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, quiero iniciar haciendo un reconocimiento a la diputada Marilyn Gómez Pozo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por el acierto que tuvo de presentar esta iniciativa que va en el ánimo de transparentar, de hacer más claro y de luchar contra las posibles tentaciones o las posibles corruptelas que se pudieran dar al interior de esta Cámara. En los últimos años se ha dado una práctica al interior de la Cámara que coloquialmente se le llama el cabildeo y que otras legislaturas tuvieron a bien iniciar reglamentando y definiendo qué se entiende por cabildeo. Así, en el texto actual de nuestro reglamento, se define que se entiende por cabildeo toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros. Por eso nos parece importante esta iniciativa, este dictamen, esta reforma que se hace al reglamento, porque va en el afán de hacer más claro esta actividad de cabildeo. Va en el afán de impedir que quienes seamos servidores públicos o nuestros familiares, en tanto que estamos en la función pública, puedan realizar actividades de cabildeo al interior de la Cámara. Va también en el sentido de regular el número de personas que en lo individual o como persona moral pueden realizar estas actividades de cabildeo. Y va también en el sentido, y me parece importante destacarlo, en el sentido de prohibir cualquier dádiva, pago en efectivo o en especie, que pudiera recibir alguna diputada o diputado por favorecer a estos cabilderos. Lo anterior me parece que va en clara concordancia con el artículo 109 constitucional que señala la responsabilidad de los otros servidores públicos. Y sí quisiera destacar el hecho de que no se trata, como escuché por allí, en los pasillos que alguna persona dedicada al cabildeo se quejaba, que decía que no es delito ser familiar de servidor público. Por supuesto que no es delito ser familiar de servidor público. Lo que es delito es que nos aprovechemos de la afinidad, de la consanguinidad de un servidor público para poder sacar ventaja en favor de algo y para obtener una dádiva, una prestación por ese trámite que hagamos. Por eso está bien que reglamentemos esta actividad. Si de pronto un familiar de nosotros, si de pronto nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra hija, nuestro hijo descubre que su vocación es ser cabildero, pues entonces que espere a que concluyamos la función pública o en consecuencia pidamos licencia para no obstaculizar esa vocación espontánea que le surge a este familiar. Por eso me parece importante y reitero la felicitación a la diputada Marilyn Gómez Pozo por esta acertada iniciativa. No se trata de que hagamos las reformas a posteriori de que se dengan hechos lamentables al interior de la Cámara. Se trata de que la Cámara tenga la visión para prevenir lo que pudiera acontecer y lo que pudiera generar corrupción al interior del trabajo legislativo. Aquí estamos previniendo que pudieran darse ese tipo de situaciones y estamos trabajando en el ánimo de consolidar la credibilidad y la imagen de la Cámara frente a la sociedad mexicana. Yo espero que, y lo digo a nombre del grupo parlamentario del PRD, que en las reservas que se van a presentar dentro de algún momento no se pretenda desvirtuar y cambiar el sentido de lo que en lo general vamos a aprobar seguramente en esta Cámara de Diputados. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor de esta reforma porque queremos que haya transparencia en la Cámara, porque queremos que haya límites al tráfico de influencias, porque queremos que nadie saque ventaja del hecho de ser familiar de un funcionario público, porque queremos consolidar a la Cámara de Diputados como un espacio digno del cual se sientan orgullosos las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.